Bueno, buenos días a todos. Ahora sí vamos a comenzar. Gracias a todos por conectarse a este webinar que se llama ¿Qué cambió el proceso de desarrollo de políticas? La idea es contarles un poco la propuesta que se aprobó en el evento pasado, en la 2019, en Panamá, sobre qué trata esta nueva propuesta y algunos tiempos contarles qué cambios van a hacer, o sea, es lo que significa en el proceso. Para que todos puedan estar al tanto, en el próximo foro que se acerca ahora, que es en la 2030, dos años. Así que, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, la modalidad del webinar es, yo les voy a contar un poco la presentación y los cambios que hay, pero les pido por favor que en cualquier momento, si tienen alguna duda, pueden avisar la mano que les aparece ahí, la manito pueden avisarla, yo les voy a parar y pueden hablar, y al mismo tiempo tienen un chat, que pueden participar ahí, ya han habido algunos comentarios, pueden hablar del chat o también del botón de preguntas y respuestas, y en general usamos el botón de preguntas y respuestas cuando es una pregunta específica, y el chat pueden usarlo para hacer comentarios o interactuar entre todos. Así que, bueno, por favor les pedimos que puedan interrumpir en cualquier momento, lanzando la mano, o por el chat, o por preguntas y respuestas, y la idea es explicarles el proceso para que les quede bien claro, y resolver cualquier duda que tengan. Así que, bueno, vamos a pasar a la presentación. Bueno, como les contaba, en el evento pasado se aprobó esta nueva propuesta de política, y bueno, el próximo evento, el ACNIC 30, el ACNIC 2018, Rosario, va a ser el primer foro en el cual se va a aprobar el nuevo PDP, que fue aprobado, como decíamos, en el ACNIC en su última reunión. Esta propuesta de política tiene ID LAC 2018-10, como les dije, fue aprobada en LAC 29, y fue implementada en junio del 2018, de este año. Acá les dejo el link con la referencia a la propuesta de política, si quieren entrar y ver en detalle un poco más, qué es lo que dice la propuesta en sí, que luego yo ahora se los voy a explicar. Esto es lo que era, para los que estaban familiarizados, el antiguo PDP, que teníamos una propuesta de la comunidad, porque la comunidad ha sido una propuesta de política, que esa propuesta les llegaba a todos por correo a la lista de discusión, después de ahí, después de que se discutía en la lista, pasaba a discutirse en forma presencial, en el foro público de políticas, en los eventos del ACNIC, si ahí los madradores decían que la propuesta llegó a consenso, pasaba a la etapa de últimos comentarios de 45 días, después el directorio del ACNIC ratificaba o no la propuesta, y se implementaba en el manual. Ese era el proceso antiguo. Ahora bien, les voy a mostrar un poco, hicimos un diagramita para que sea un poco más visual, lo que es el nuevo proceso. Hay algunas cosas que cambian, y otras no, pero bueno, se los voy a pasar a explicar. Ahora lo que tenemos es, la primera etapa, que le llamamos discusión inicial, en esta primera etapa, acá está el asterisco que es lo que lo referencia, que tiene un mínimo ocho semanas, y máximo aquel que sea preciso para que pueda ser presentada en el foro. ¿Qué quiere decir? Que si una propuesta se presenta, tiene que tener como mínimo ocho semanas de discusión, máximo que se presente en un foro. O sea, aquel que sea necesario para presentarse en un foro. Por ejemplo, vamos a un ejemplo puntual, así les queda más claro. Si se presenta una propuesta de política, pongámosle 15 semanas antes del evento, bueno, comienza cuando se presenta la etapa esta de discusión, pasan 15 semanas, es el evento, se discute en el foro, y ahí concluyó esa etapa de discusión inicial, porque cumplió mínimo ocho semanas, y se presentó en el foro. Ese es un caso. Otro caso, por ejemplo, es que una propuesta de política se presenta dos semanas antes del evento. ¿Qué pasa ahí? Tiene dos semanas de discusión previas al evento, luego se presenta en el foro para discutir, pero le quedan otras seis semanas más de discusión. Entonces ahí recién cumpliría esas ocho semanas. ¿Qué significa esto con respecto a cómo se discutía anteriormente? Es que antes, al finalizar cada uno de los foros, los moderadores decían, bueno, resumen, tal, tal, tal propuesta, lleva consenso, tal, tal, no, etc. Ahora no, porque cada propuesta tendría, digamosle, como su calendario. ¿Qué quiere decir? Capaz que sí hay propuestas, justo en este caso, todas las propuestas que se van a presentar cumplieron ya las ocho semanas de discusión, entonces, después del foro, sí, los moderadores, después de dos semanas, van a informar el consenso. Pero, lo que puede llegar a pasar es que las propuestas que no hayan cumplido esas ocho semanas antes del foro van a tener cada uno como su calendario. Puede que luego del foro pasen tres semanas y sobre una propuesta se indique si yo hago consenso o que pasen cinco semanas y cada uno así. Esto es un poco lo que pasa en RIPE, se maneja un poco igual el PDP, que cada propuesta tiene, digamosle, como su calendario que quiere cumplir ese periodo de discusión inicial. Que sería igual, mínimo ocho semanas, máximo aquel que sea necesario para presentarse en un foro. Luego, una vez que se haya cumplido ese periodo de discusión inicial, ahí los moderadores tienen dos semanas para determinar el consenso. Esto cambia con respecto al PDP anterior, porque antes los moderadores en el mismo foro tenían que decidir el consenso. Ahora tienen dos semanas, luego de que terminó el foro, o que terminó el periodo de discusión inicial, para poder comunicar a la comunidad que una propuesta llegó al consenso. Luego de eso, si la propuesta llegó al consenso, entra un periodo de últimos comentarios, igual que antes, que ahora es en cuatro semanas, está todo unificado durante las semanas, entonces es durante las cuatro semanas, y luego los moderadores determinan el consenso nuevamente. que tienen una semana más. Voy a leer un comentario antes de seguir, de Juan, si querés, te doy la palabra y podés decirlo en voz alta, si no, lo leo por acá, de mientras. Dice, buenas a todos, no sé si el staff Langmix ya lo tuvo en cuenta, pero estaría bueno reflejar algunas de estas nuevas etapas en el sistema de políticas, de manera de seguir cada calendario de mejor manera. Gracias, Juan, por tu comentario, me parece una muy buena idea, ya me la estoy anotando, que me parece que está bueno, así cada uno cuando entra a la propuesta, puede ver cuánto falta, o en qué estado está, y cuánto falta para que cumpla ese pedido. Así que, gracias, ya me la anoto. Bueno, sigo. Entonces estaba diciendo que los moderadores tienen una semana de vuelta para volver a determinar el consenso teniendo en cuenta ese pedido de últimos comentarios, y finalmente, si está todo ok, no ve los comentarios en contra, y se mantiene ese consenso, pasa a lo que sería la ratificación del directorio, como se hacía anteriormente, y se implementa en el momento. Ahora bien, si en algún momento estas etapas, la propuesta no llegó a consenso, entonces lo que pasa es que vuelve a discusión, al periodo discusional. Entonces, ahí se vuelve a reiniciar el conteo de estas ocho semanas. Esa es un poco la explicación de esto nuevo PDP. Antes de pasar a la siguiente slide, les pregunto a ver si tienen alguna consulta, esta que es como la parte core, la parte más importante, es el resumen del nuevo PDP, si alguien tiene alguna consulta la puede hacer ahora, tanto por el chat, o levantando la mano. bueno, si no continúo, y pueden hacérmela en cualquier momento. Está bueno que esto quede bien claro, porque, bueno, para el próximo foro lo tengan bien claro. De todas formas, les digo que esto lo estamos grabando, como hacemos siempre, y después lo vamos a compartir para que las personas que no hayan podido asistir puedan escucharlo si quieren, y bueno, ustedes pueden escucharlo de nuevo si algo no les quedó claro. Ahora bien, ¿cuáles son los principales cambios que todo esto implica? En primer lugar, bueno, el consenso se debe alcanzar tanto en la lista como en el foro. Si bien antes los moderados siempre recalcaban esto, esto no estaba descrito específicamente, entonces ahora queda descrito específicamente bien en el proceso, para que no haya ninguna duda. Entonces, bien, el siguiente cambio es que los moderadores tienen dos semanas para decidir si una propuesta llegó a consenso y comunicarlo a la comunidad, que es lo que les decía antes, antes los moderadores en el mismo evento, en el mismo foro, tenían que comunicarlo, y bueno, a veces ante la presión y el tiempo y digamos el pánico escénico, capaz que no podían prestar la suficiente concentración para tomar la decisión, y bueno, ahora tienen dos semanas para poder decidir tranquilos, revisar los videos, revisar la lista de correo, y bueno, poder decidir más en frío, digamos, leer si la propuesta lleva o no a consenso. El siguiente cambio es que se modifica el título de moderadores del foro, antes eran moderadores del foro público de políticas, ahora son moderadores del PP. O sea, no son moderadores solamente del foro, sino que la idea es que modernen todo el PP, que de hecho es un poco lo que hacían, y bueno, la idea es formalizar ese título. Luego también, otra parte importante, es que se incorpora un proceso de apelación, en caso de que alguien de la comunidad quiera expresar alguna discrepancia respecto al consenso, la idea es que tenga la oportunidad de hacerlo, entonces se agrega este proceso de apelación, y el siguiente punto es que se elimina del PP la asamblea de miembros, que antiguamente estaba, había una sección dentro del PP que decía que la asamblea de miembros podía invalidar alguna propuesta, y bueno, en verdad lo que esta propuesta dice es que en verdad el PP es la comunidad, no está tan relacionada con la parte de membresía, entonces no corresponde que sea de la asamblea de miembros sino de la comunidad, de todas formas se sigue manteniendo la posibilidad de, digamos, de hacer cualquier intervención justamente a través del proceso anterior que mencionaba que sería el proceso de apelación. Entonces ese es un poco el resumen de los principales a un ahora continuo, de estos son algunos de los cambios que hace este nuevo proceso. Luego también tenemos estos otros cambios que se agrega a la definición del consenso y de últimos comentarios. Entonces lo que dice, acá yo simplemente extraje de lo que va a ser el manual que puso, que cambió esta nueva propuesta, lo que aparece como consenso, en verdad la parte de consenso es bastante más extensa, yo nada más saqué la parte que dice de fin, creo que si ustedes van al texto pueden encontrar un poco más profunda esa definición, pero lo que dice es que se entiende que una propuesta ha alcanzado consenso cuando es apoyada por opiniones significativas, luego una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Entonces lo que dice un poco esto para atrás es que lo importante es que si hayan opiniones que tengan argumentos en esta discusión, o sea, que sea sustanciada en esta discusión, pero que no quede alguna objeción que sea irrefutable. Luego también se define el periodo de últimos comentarios que dice que la idea es proporcionar un breve y final oportunidad, una breve sería a la comunidad para comentar acerca de la propuesta y especialmente para aquellos que no la hicieron previamente. De este modo se pueden hacer observaciones editoriales y excepcionalmente objeciones si se descubriera algún aspecto no contemplado en la discusión previa a la determinación del consenso. Las nuevas objeciones deberán ser igualmente sustanciadas y por lo tanto no obedecer a opiniones sin justificación técnica. O sea, la idea es que estas objeciones tengan una justificación técnica y que no sean simplemente no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo, sino que deben ser argumentos relevantes que no se hayan mencionado previamente. en la etapa de la discusión inicial. Luego, bueno, acá nada más, dejé un resumen de las etapas del nuevo PDP, que es un poco lo que les conté antes, pero la idea de esta propuesta es simplificar el PDP, entonces, esta política ya que ya está implementada, entonces, nada, lo que les dije acá es como un resumencito bien cortito para que lo tengan bien claro. Entonces, teníamos la primera etapa que es discusión inicial, que tiene mínimo ocho semanas y máximo aquel que sea preciso para ser presentado en un foro, luego los moderadores deciden consenso, tienen dos semanas para decidir el consenso, luego termina la etapa de discusión inicial, luego, periodo de últimos comentarios, que dura cuatro semanas, los moderadores vuelven a decidir el consenso una semana y luego ratificación del directo. Y nuevamente, si alguna de estas etapas no se llega a consenso o no se aprueba, etc., vuelve a reiniciar la etapa de discusión inicial o si el autor y los moderadores deciden, se abandona la propuesta. Bien, eso sería con respecto al nuevo PDP y a los cambios que esta propuesta significa. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a eso? Es importante que la hagan ahora porque, nada, puedo responderles directamente cuando siguen la consulta que tengan, sino por el chat o por preguntas y respuestas. De todas formas, de vuelta, nosotros siempre estamos atentos tanto en el evento o por correo nos pueden escribir ante cualquier duda. Bueno, continúo y pueden hacer las preguntas cuando quieran. Ahora lo que les voy a comentar, sería como una segunda parte de esta presentación, es una de las iniciativas que mandaron los moderadores hace un tiempo para mejorar la participación del PDP. Es importante aclarar que esta iniciativa no corresponde a la modificación del PDP. No tiene nada que ver, o sea, no tiene que ver con el proceso de sí mismo. Simplemente es una acción que se hace para mejorar la participación de la gente. Entonces, bueno, en el próximo foro, este es un mail que ya mandaron los moderadores, pero bueno, yo se los quiero volver a explicar por si alguno no lo leyó, lo pasó, lo desapercibido, también para que lo puedan tener presentes, que es lo que van a ver a la hora del foro. Entonces, bueno, en el próximo foro, vieron que siempre en el foro cuando los moderadores miden el consenso en la sala, solicitan que la gente alza la mano cuando sea a favor o en contra, y el staff del AMI usualmente cuenta esas manos. Entonces, bueno, en verdad, no está escrito eso en el proceso que debería hacerse o que deberían contarse las manos. Entonces, bien, por eso, para poder mejorar el concepto de lo que es el PEP y el consenso, lo que van a hacer los moderadores es que no van a contar la cantidad de manos alzadas. Simplemente van a medir, o sea, van a pedir que se alcen las manos y se va a medir justamente y mirar la temperatura de la sala. ¿Por qué? Porque la idea es que se mida con el consenso, no es una votación. Estos son algunos de los argumentos que justifican esta iniciativa. En primer lugar, de que no está muy familiarizada con lo que es el PEP, piensa que estamos votando y que las políticas se votan. Y es importante aclarar que en todos estos procesos el concepto de consenso en nuestra comunidad es muy importante. Entonces, la idea es que no se confunda. Y, bueno, eso es lo que dice el siguiente punto, contar las manos confunde y la gente piensa que se está votando. luego también el objetivo de alzar las manos simplemente sirve como una herramienta para determinar el consenso, para medir la temperatura. Y, justamente, cuando los maderos dicen, bueno, la cantidad de gente que está a favor, por favor, acceden las manos y ellos pueden ver la cantidad de manos alzadas, simplemente con eso, si hay un consenso, debería ser algo evidente. De lo contrario, si no está claro, si hay consenso o no, la cantidad de manos, si hay tres más o diez más, no debería ser un armamento importante. Y, como decía antes, en verdad, el PPP no indica que hay que contar las manos alzadas, simplemente es una metodología que se usa este ejemplo. Algunas referencias que estuvimos mirando para tener en cuenta de otros foros que se han utilizado, la forma que ellos utilizan si alzan las manos o no, o cuentan la cantidad de manos, en la Freenic también alzan las manos pero no las cuentan, en la Freenic alzan las manos pero no las cuentan, utilicen una herramienta que es de participación online, por si alguien quiere hacer comentarios que no esté presente y después en Arin también alzan las manos, acá sí las cuentan y también tienen una herramienta para participar online y en RIP en verdad tienen un proceso un poco diferente que solamente miren los comentarios en la lista, no en el foro para la hora del consenso. Entonces, bueno, por todo lo anterior, como les decía, para contribuir y mejorar al PDP y para que la gente le quede un poco más claro lo que es el consenso, los moderadores concluyen que es mejor cambiar esto y va a incrementar un poco más la comprensión y la participación. Nosotros en el evento pasado estuvimos hablando un poco con la gente y consultando y es bastante sorprendente que la mayoría no sabe que las propuestas se deciden con el concepto de consenso y mucha gente todavía piensa que se están votando. Entonces, muchas veces decimos que una imagen vale más que mil palabras y por más que muchas veces tratamos de explicar si a la hora de las acciones uno está levantando la mano y contando es difícil que la gente entienda de que no está votando. Entonces, bueno, creemos que esta iniciativa va a ayudar a que la gente entienda un poco mejor lo que es el concepto de consenso. Así que, bueno, como les decía, el nuevo PDP y esta iniciativa van a implementarse en la 2030, en verdad, a algunos los esperamos, pero los que no pueden estar en forma presencial saben que hay participación online por streaming que nos pueden seguir y siempre también hay un chat de preguntas que pueden participar del foro, hacer las preguntas por el chat o comentarios que siempre se leen en el micrófono en el evento y estamos realmente muy atentos para que todos puedan participar. No sé si alguien tiene alguna consulta en particular, es importante que les quede claro lo que es el nuevo proceso más que nada, pueden hacerla ahora tanto por el chat o por alzar la mano o si quieren hacer algún comentario es más que abierto poder hacerlo ahora. No, bueno, muchas gracias entonces a todos por participar, les dejo el correo de siempre que es info-politicas arroba lagmi.net se los dejo ahí, pueden mandar por ahí también cualquier consulta que tengan, de vuelta el video, el webinar está siendo grabado y lo vamos a compartir luego, para quien quiera puede acceder y volver a verlo o los que no pudieron estar pueden verlo. Y bueno, muchas gracias a todos por participar y estaremos atentos a cualquier consulta, esperamos verlos en Rosario y si no, por participación online. Muchas gracias a todos, hasta luego, buenos días, buenas tardes para cada uno. Gracias.